La leche humana 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 Hay mucha gente Hay mucha gente Yo te estoy diciendo Te estoy diciendo De una película Lo más bacano es tu ser humilde Y ser de corazón a la gente Por eso que la gente me quiere Y el que me está apoyando lo sabe Tú me entiendes Por eso que estoy recibiendo El apoyo real de mi gente Porque yo tengo un corazón Demasiado bacano Tú me entiendes Vamos a empezar con esto Empieza conmigo papi La leche brother La leche Yo me sorprendí Cuando escuché la leche Y veo que tú estás matando Con unos cuantos de emboa Ahí en YouTube Estás haciendo los trabajos Ya a nivel De allá De Leo RD Para allá Señores Y veo que cuando sale Bum Tu nombre Como que explota Y pa y expande Ok O sea A qué se debe eso brother Y por qué la leche Y por qué la leche Ok Sí porque a mí la historia del principio Tú sabes que me la conozco La tuya Dale Claro Oye que lo que Tú sabes que el sistema Que el sistema Cuando yo no sabía Ni montarme en un instrumental Fue a tu cabina que frené Ya Que eso fue allá en La embajada En la embajada Que cuando eso no había leche Era Blagy Blagy Estaba con Nick Está aquí el tema Ay pira Está aquí Oye lo que te digo ¿Por qué tú me dijiste ahorita Que me quieres y me ama De corazón Yo sí Yo sí Porque lo que tú eres Lo que representa Como eres Y lo que ha logrado Sin yo verte En vuestro tiempo Ok Yo llegué Yo llegué a la Pedro Santana Que es mi segundo barrio La gente me quiere ahí Como ya tú sabes Como me quieren en las agüitas Que soy de prosperidad Para el mundo Ya tú sabes Ya lo sabes Entonces Los tigres de ahí Me cogieron cariño Que yo soy Yo soy yo Manito Y soy humilde Una persona Que yo puedo tener Lo que tenga Y el que me conoce Está claro Que yo paquete No me gusta Y eso es real Con el real A por los tigres Yo tenía una pasola Ay tú sabes Que no cogía Y ahí trae todo Y el trae todo Era en la casa Y super trae todo Que es uno que da la par aquí En Bonao Ya Nivel de todo Claro Y los tigres de ahí Se enfocan en esa pasola blanca Que yo tenía Que no perdió una sola carrera Y era entonces la leche Y la leche Entonces la gente Le decía la leche a la pasola Ese nombre me lo dio No a la pasola Porque era blanca Ajá Pero que entonces A nivel de flow Y a nivel de bana Uno también la aplicaba Tú sabes Y la leche Mierda Pero que está leche eso Eso está leche Y la leche La leche Y todo el mundo Se quedó con la leche De la Pedro Santana Se salió la leche Para que esté claro Y ya soy la leche La leche Muy buena Muy buena Buena, 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 buena Dime brother Tú te quitaste algún tiempo De la música En qué año Tú empiezas En la música En qué tiempo te quita Y en qué tiempo vuelve Hay un sistema Dale Que hay muchos Que ustedes lo conocen Hablé con el chamaquito del bloque Sí Yo cantaba con él Pero que cuando yo Inicié En realidad Fue con Nike Sí Con Nike Tú más que nadie Puedes saber Que yo no sabía Montarme en un instrumental Ni nada Pero lo hacía duro Cuando te montaba Lo hacía Porque el talento estaba Pero que me hacía falta La práctica y la vuelta Es verdad ¿Tú me entiendes? Es verdad Después de ahí Como que salí de ahí Me encontré con Bleo Era segunda voz Oble Oye Sí Yo era segunda voz De Kennedy Sí, sí, sí Oye, claro El loco dijo Mierda, leche Tú esto Y no tenía para Para subir al escenario Tú eres mi segunda voz Ven que fue Y yo como segunda voz del tipo Y entonces Bleo ¿Qué es lo que es Andy? Tú vas a ser segunda voz mío también Y segunda voz de Bleo Y de Kennedy Ya tú sabes Ya tú sabes Kennedy quillao Tú tienes que decidir Tú vas a estar con Bleo O vas a estar conmigo Señores, ven Miren cómo estás Pero oye Fuera de esto Oye Dame decirte Cabe destacar Que también fue bailarín De Diman RD Fuiste bailarín mío Y segunda voz también una vez No, manito Bailarín no Porque Sí Porque Una vez te subí a la tarima Que yo no tenía doble voz Y te subí Para que me hiciera Para que me hiciera Para que me hiciera la doble voz Para el de Bésa La tarima Claro, claro Pero no, manito Bailarín no Es que bailaba Se confundió Diman Se confundió Diman Dale, dale Entonces Una pregunta El Bleo A ver si Si no estoy mal familiarizado Y Kennedy Son esos dos exponentes Que salieron En el Capé Aldol Para un pavón Ahora Buenísimo Buenísimo Serán duro Entonces Le llegó a mi talento Manito Espérate Vamos a hacer un tema Tú y yo junto Mejor Rompimos con un tema Vamos a hacer otro tema No Yo vamos a cantar Juntos Que le doy muchas gracias Que siempre me ha apoyado Cuando no tengo ni uno Voy y me pelo allá Y no me dice ni a Que le agradezco siempre Y está claro Y nada Pasó la vuelta Y como que Lo se convirtió Si, si, si Igual que Kennedy Yo me quité de la música Tú me entiendes Como que se me bajó la nota Porque en verdad Era con el que la tenía Ya Entonces Tú sabes que en verdad Papá Dios Tiene que Darle par de golpes a uno Y par de cosas Que le pasen a uno Para uno Recapacitarle Decir Pero ven acá Yo tengo un talento Que lo que yo estoy haciendo Aquí roncando Tú me entiendes Entonces yo me puse Y la gente me está apoyando Y aguanten Que la leche viene con Dios Delante fuerte Y la tiene Hay que la hacerla Porque lo está haciendo El trabajo Y tiene abonado prendido Y gracias a papá Dios Y a los que me están apoyando Eso es así Brother Y por como tú eres Que tú también Apoya todo el nuevo Y no te la has hecha Y real de corazón Que no soy como muchos Empezamos Empezamos Vamos a continuar Con Ángel Ra Porque dime Es el tiempo breve Señores Señores Ángel Ey 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 Puñala Ángel Ra Señores Ya tú sabes Díga todo niño Díga todo Esperado Aquí en la cabina De Urbanos Redeshow TV También Ángel Ra Puñala Ya tú sabes Ey 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 Ángel Meñeño Dile Señores Ángel Ra Tiene una entrevista Ahí a los locos Redeshow Él hace su historia De cómo llega ¿Verdad? Se la da yo vuelo Y a los muchachos Que lo apoyan Desde siempre Busquen esa entrevista Ahí Ángel Ra Puñala En a los locos Redeshow Búscalo así Ya tú sabes Bro Yo quisiera Una historia breve Ahí De por qué Ángel Ra Cómo tú llega a la música Oh manito Bobo 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 Tú sabes Manito Siempre a mí me gustaba En la escuela Improvisar Y vaina Con los tigres Y vaina Y un día Yo lo me dice Manito Póngase pa la música Que usted da pa eso Y un día yo le canto Un freestyle Y yo le dice Está la vaina La vuelta está La vuelta está Fú Después yo seguí Bregando 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 Ándame a conocer Ándame a conocer De properi pa el mundo Arrodíllalo Boom Tú sabes Un juidero De properi pa el mundo Arrodíllalo Esos son códigos tuyos Los códigos que están ¿Eres tú el que ha metido Eso del properi pa el mundo? No papi Porque ese código es viejo Tú sabes Pero gracias a Dios Estamos representando De properi pa el mundo Arrodíllalo Ya tú sabes Un aplauso Merece eso Tú tienes algún dúo O has tenido algún dúo O tú eres solista Claro, claro Dale No, no Yo empecé con la rima Mi hermanito la rima La rima callejera Todavía somos dúos Tú sabes Hacemos música y de todo Pero Si yo tengo que bregar por mi lado Yo brego Pero hoy es mío como quiera La buena inteligencia Tú sabes La inteligencia papi Es así La rima está bien Fue un saludo a la rima Mío, 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 mío Es así Es así Óyeme brother Vamos a aclarar a punto Aquí ahora mismo Debo que usted diga eso Ahora mismo Diga todo Señores Yo le hice una entrevista A este muchacho Hace un tiempo Yo lo Mira Me puse contigo y conmigo Nada más Para que la gente lo vea Póngase Así mismo Yo he agarrado Un par de tigres aquí Tú sabes Porque siempre Lo inconveniente Cuando tú Ustedes en este mundo Se escuchan Y como tú me conoces Y que yo no soy mucho De controversia y cosas Sino de decir las cosas Así de frente Y vaina No del mal conflicto Tú sabes Me gusta que la cosa Se resuelve Que es mejor Que se resuelve en la cabina De Urbanos Redes Show TV ¿Verdad que sí? Diga todo Entonces señores Al igual que Mike Novo Al igual que Mike Novo Te llamamos No te llamamos ¿Verdad? No, no Diman Ok ¿Se aclaró eso aquí? Pero sí se mencionó Y varias cosas Sí, porque los malentendidos Hay que aclararlo así Señores Le digo que le estaba Haciendo una entrevista Y le doy unos consejos A Ángel Rapp Después de la entrevista Le digo Ángel Tú me desmientes Si fue o no fue así ¿Verdad? Dígalo No voy a decir todo Oye ¿Cómo es? ¿Qué fue hijo de la semilla? Los consejos fueron Cuando estábamos en la grabación del video Ah, ok No importa Fue después Fue después de la grabación del video Con Mike Novo No te empárate No te empárate No importa Está bien, está bien Oye, ya me están frenando Si no fue así ¿No fue así? Claro Si no fue así 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 Si Oye brother La cosa es que En ese video Yo le doy unos consejos Y le digo lo que entiendo Porque yo entiendo Que el muchacho la tiene La gente se la está dando Y le digo Para que mejore Tú sabes que uno Sufre de aconsejo constructivo Nunca Tú sabes Viéndolo Pues No sé A qué se debió El malentendido Que se le empezaron a contar Yo hice una entrevista A la rima callejera Y a la rima callejera Entonces Empezamos a hablar De este muchacho Cuando terminamos la entrevista Y dijimos No, yo le dije No, a mí Yo apuñalase la doy Es verdad El chamaquito Lo va a lograr Pero tienes que Cambiar esto Esto y esto Lo mismo que le dije Allá Mencioné algo diferente Ese día John Bo Tú estabas ahí Señores Pues yo no sé Si ha malinterpretado Todo Este muchacho Me ha cogido Una mala voluntad Tú eres mío Tú eres mío Tú eres mío Esto va a explicar Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Tú está claro Cuando uno está en el altitaje Loco Demasiada careta Demasiada careta Viene uno Te frena aquí Te habla mal de ti Te habla mal de ti Lo que hace entonces Que en los chismes Que dan enemigos Todo el mundo Exacto Y uno al final Lo que queda oscuro De esto Exacto Bueno papi Contigo no va a nada Que pasa Bueno claro No porque no Yo estoy aquí Para eso No importa Y me tienes que decir Lo que es Que me lo digas Como es Porque eso no importa La verdad que sí Tú eres mío Demasiada careta En este género De bonao Demasiada Llévate de mí Puñalá Tranquilo Por ahí Yo te he visto a ti He escuchado Un Javitra Con Con R.A.P. Y una tiradera Una vaina ¿Qué es lo que se mueve Entre usted y R.A.P.? ¿Usted no estaba No pertenecía A ese grupo antes o qué? Nunca, nunca Yo nunca pertenecía A ese grupo Ok Pero usted En verdad Él me dio una ayuda Una vez Él me dio una ayuda Pero qué pasa Yo nunca más perré a eso Se le agradecí de todo Me moví pa' mi lado Después ya hice un chisme Una vaina Una vaina Una vaina Lo quisien que me metí En un hoyo Y yo no pude salir Ya tú sabes Dice que le saqué el pie A todo el mundo Y cogí mi lado yo Por R.A.P. mío No bulto Sí, no, no Yo a eso quedo en el pasado Los muchachos están apoyando todo Lo que hay es unión Ahora mismo Un concepto Que le tenían miedo Y veníamos repitiendo eso Muchos días atrás ¿Verdad? Le tenían miedo Pero se está dando Se están apoyando Que no hay tanta unión Es que se apoyen mutuamente Lo que está sucediendo Yo quise hacer Yo quise hacerlo aclarando Porque R.A.P. ha pasado por aquí Ha dicho lo mismo Muy bien, tú sabes Entonces quería escucharlo De parte tuya también Para que la cosa No es que se diga Sino que se vea Te amo, R.A.P. Tú eres mío Esa es la vuelta Eso es lo que queremos Una buena vibra Muchachos Pues nada, brother Mira, te voy a dar La mano Dámela Yo quería que llegue este momento Yo quería que llegue este momento Hace mucho Ey Hace mucho yo tengo que llegue El momento, oíste Todo frío, todo frío Sí, porque realmente Lo que queremos Es apoyar a todos los muchachos Y desde que se abrió este programa Y que estábamos en el fuetazo Que veníamos con un segmento En el fuetazo De farándola Ahora abrimos Urbanos Redeshow TV La iniciativa Venimos mencionándolo Al puñalar Porque lo que queremos Es que expandan Apoyarlo a todos ¿Sabes? Y hablar de su talento Que si la tienen Se le da ¿Verdad que sí? Y si están haciendo el trabajo También se le da Muy bueno y válido Un saludo Ahí para la gente tuya Apuñala De properi para el mundo De properi para el mundo Mi bloque Yo tan claro Cuáles son los puros Dímelo yo Lo que se si sabe Que lo que la leche humana Lealtad Lealtad Ya tú sabes Señores Vengo con En cámara aérea Vengo con Pandanesio 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 Oye señores Se me han juntado Tres tulpenes Ey no tres Aquí hay más tulpenes Porque demanda Tres de andar por ahí Está John Bo Pero ya de John Bo Estamos altos En este programa En el night city comparado Ey no porque estamos altos Porque John Bo Viene todos los días Todos los días Tú me entiendes Sí hombre Yo te dije a ti Porque yo vine hoy Ya no 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 Si yo vine otra gente Yo no estoy aquí Ya no porque el puñal es tuyo Me entiendes El puñal es mío Y la leche también Black G Black G Pandanesio Brother Háblame de ti De tu carrera Que está pasando contigo ¿Por qué Pandanesio? Es una carrera muy larga Tú sabes Porque Una vez yo fui para Vanín Hace unos cursos técnicos Una vaina Tú sabes Y en ese tiempo Estaba allá José Blom Y nos ponían Un chichar y de todo Mi primer dembow Lo grabé yo En DREAP Ya Sí Y allá me puse yo El carcelero Esa vez me puse yo El carcelero Sí No me gustaba ese nombre Tú sabes Y me puse ahí A averiguar con los muchachos Ahí en el barrio Y me puse en el panda El panda 07 Fue que me puse Entonces Como todo el mundo Buscando el panda Y panda 07 Aparecían pilas de gente De Angie y el lapicero Me dijo No ponte el panda necio Y tú me buscas el panda necio En YouTube Y nada más para el coyote Es verdad Está buena Eso se llama vender imagen Claro Todo motivo Háblame de un tema Háblame de un tema Que viene con la mellada Háblame de un party Tú tienes que tener conocimiento Claro Habla de todo eso El party se está formando con Como que es Angie Records Y Motrenko Records Sí El lunes Yo iba a venir Tú sabes Y te dije Ya yo no voy a poder venir Porque voy a grabar un tema Sí Tú llamaste Sí Él llamó Estaba Te pusimos en vivo Sí Estaba ahí Me dio Brother Discúlpame que ahora estoy Grabando un tema Con la mellada Y no pude bajar Está bien Tranquilo Dale A las nueve arrancamos para allá Y salimos a las dos de la mañana Ya tú sabes Un paro Sí Sí ¿El qué día? ¿Tú tienes conocimiento De qué día del party? El 23 El 23 Muy bueno Ahí va a estar la mami Jordan Como a ti Ya tú sabes El Pandanesio Quieren verlo La gente Quieren verlo El Pandanesio Ahí Pandanesio ¿Qué es lo que? Viene pregunta para ti Manito Está todo frío No tranquilo Aquí somos uno Pero oye ¿Qué es lo que? Por ahí Ya nosotros estábamos A punto de darle De darle banda A lo que es La tiradera Y la vaina Porque ya Se ha dado otro paso Tú sabes Unánime y vaina Pero resulte por ahí De que ya hay unos muchachos Que vienen por ahí De que Con una respuesta Una tiradera Y una vaina Y yo supe de antemano Que tú también Tenías tu trabajito por ahí ¿Qué pasó? ¿La está trabajando eso O qué es lo que? Oye lo que hay Dale Cuando ellos soltan No hacen entrar Ajá Yo fui y me metí a un estudio Y le hice un rayo De 10 minutos Eso está ahí Eso está ahí Lo que pasa es que yo no lo quiero soltar Porque a mí no me gusta eso ¿Tú me entiendes? Yo lo que estoy en trabajo Haciendo música Esa es la vuelta Dale Dime Panda Panda Un placer hermanito Conocerte No te conocía Está bien ¿Cuándo sale eso? Espero que salga pronto ¿La tiradera? ¿La tiradera? Sí Sí No, ya él suelto eso Pues la unión Tú me entiendes No me hay video ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a hacerlo Porque estamos en unión Es una bomba Porque estamos en unión Es una bomba Pero también vamos a matarnos Y ya Oye, oye Suéltame el tema Me movieron Yo lo que estoy en grabadera Con todo el mundo Me movieron esta cámara Panda Te voy a poner claro Viene la tiradera para ti Que me está mangando La prima mía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le está mangando La prima? La prima ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? El panda está mangando La prima mía Viejo No, no Pónganse claro Freezer Él no sabía Yo no sabía No, no Oye El panda El panda es bacano Me tira que lo que Ponte bastante claro Leche Pero la prima Yo no lo voy a hacer Para ti Que Sí, porque la prima Es leche Dime Sí, pero oye Pero oye Que lo que pasa Es que ahorita Es que ahorita Suelta eso Es un tema Pero te estoy mangando Tu prima Ah, ya Y ya tú Diste lo que Digo Ya tú lo diste No te puede sorprender Ya ahorita Usted no debió De esos detalles Loco Es que tú Lo va a tirar Primero por eso La percha La percha Mío, mío Que está activo Gente de ahí De la Pedro Santana Y el properidad entero Que me está apoyando Gracias Ya tú sabes Muchachos Vamos a fluir Entre los tres ya Porque ya hicieron Su introducción Cada uno Bueno, que lo que Dime Leche Con qué viene Tú Háblame de ese tema Que es un palo Que se metió En seis horas Se metió a tres mil views Gracias papá Güey Tres mil cienk Gracias papá Ese tema No fui yo loco Está apoyando La gente Fue la leche Que lo capió Se lo pasó Yo Y yo Se arrebató Llévate de mí Habla de eso Loco ¿Cómo se brega eso? ¿Cómo se brega eso? Yo tiré el primer tema mío Tú le llegaste Que fue el desacatado Que la gente Lo apoyó bacano De ahí Le llega el chamaquito Que junto a yo Lo que es mío también Entonces puñalada Estoy siempre Puñalada contigo Que había una vuelta psicópata Nos juntamos Fluimos y rompimos Nos dimos pan de tauro Y estamos trabajando Como se tiene Pero duro Gracias papá Puñalada ¿Alguna compañía Que lo tenga Vaqueado A los dos A ti Puñalada Están bregando Papi Están bregando Papá récord La compañía En verdad Papá récord Claro La compañía Yo te digo ahorita Que yo tolco Tilla récord Todavía Gracias papá Dios Y a la gente mía De pa' afuera Que me están apoyando Que bueno Nicky Nicky es mío Mi hermanito De corazón Ahora es Luigi Es Luigi Ahora ¿Te gustan los Bolls like Que sueltan Nicky Ven que yo lo sigo Yo le digo Tienes que ponerte Para la música Y él está claro Haciendo esta vaina No por No por Pero Tú estás loco Yo Yo me atrevo A soltar un beat Para que estos tigres Suelten Eso va Eso va Eso va Eh ¿Qué pasó Con Obanet Records Eh Puñala Se acompaña Está ahí Demanda Más que picamos Un ojo Y estamos rompiendo De uno Ya tú sabes Y tú estás Con Área 51 La gente de Dream Todavía Todo frío Con ellos Estamos bregando Estamos bregando Pero lo que yo estoy En hacer música A mí me pueden frenar Frena pa' Santiago Y pa' allá Le doy Música Eso está bien Eso tiene Esto se activó Apuérdate Es de la bulla Que palomo Soy yo Eh Puñala Que buena o qué Ey Que buena o qué Buna o qué Prende yo Buena o qué El legado pone a buena o en el mapa Niño No bulto de propósito Oye Oye La leche Yo respeto Yo respeto a todo el que Yo respeto a todo el que la tiene Pero respeto a Mike Que la tiene y la da Ya es así No soy el mundo que la da Manito Blay Blay En qué tú Tú estás trabajando Yo Ahora mismo estoy Hecho un músico Andetrauro.9 Ok Eh J.T.O. Cabe ¿Verdad que sí? Sí Ok Entonces ¿Qué buena o qué? Usted está enterado De ese proyecto ¿Verdad que sí? ¿Qué buena o qué? Óyeme De área 51 El más votado Es Angel Ra Puñalá Entonces tú cabes ahí Porque tú eres de Tauro.9 ¿Verdad que sí? Boom Es verdad Tú cabes ahí No y hay que meterlo Porque está haciendo el trabajo Pero obligado Porque está haciendo el trabajo No sé Empáralo un poquito Eh Nosotros estamos Estamos Porque se da un proyecto Que se va a dar con Dios delante Porque estamos bregando para eso De que Bonao tenga un himno ¿Tú me entiendes? Entonces Cuando se hable de Bonao ¿Qué bonao qué? Sí ¿Qué bonao qué? Entonces Tenemos la participación De De todos los productores Que están trabajando activos Aquí Monseñor Y de hecho Los que no están empapados Cuando Cuando empiece el juidero Van a sumarse Entonces Cada estudio Cada producto Lo que está haciendo El que está eligiendo Un pupilo El que considere Para meterlo en el tema Ya Todos han dicho el sí Ya el instrumental Está listo Mañana vamos a empezar A distribuirlo En cada estudio Vamos a empezar a visitarlo Así que ¿Qué le parece la propuesta? No, claro Me parece bien Si me toman en cuenta Porque yo lo estoy haciendo bien ¿Tú me entiendes? Sí, no Tú lo estás haciendo excelente Claro Bien lo hace cualquiera Bien lo hace cualquiera Es así ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Pero y el panda necio? No, espérate Eso viene Panda necio dice que no tiene compañía Háblame de eso panda Tú no andes con Yo te veo con M Record Con papá Record Con M Record Y tú dices que no tiene compañía Te voy a poner Claro Claro, dale Yo hice el tema con la mellada Tú sabes Ahora Vamos a trabajar con él Con M Record M Record Ya, tú sabes Entonces si es de M Record Ya en M Record Ellos se ponen de acuerdo Y yo creo que la mellada que va La mellada me dio el sí Si es de M Record Es la mellada que va Ya está representado La mellada me dio el sí Muchachos Miren Les voy a explicar bien Ah, está activo la mellada Sí, mira muchachos Eh El tema se llama Que Bonao qué Es una representación Ahora Voy a dar una primicia Que no lo sabe Ni siquiera el staff De Urbano Red Show La capital Santo Domingo Movimiento Género Rap Está preparando una tiraera Para Bonao Mira Mira Y con que Bonao qué Que tiene que representar No lo sabía ninguno Bueno Hay guerra de Santo Domingo Para acá De aquí para Santo Domingo Atención Atención Todo evidente Sobre todo Hay guerra Género De aquí de Bonao Oigan que lo que Con este tema Que Bonao qué Aquí No es tanto demostrar El que yo soy bueno Y el que yo sea el mejor De mi equipo Aquí el enfoque Es que Bonao Tiene talento Para darle A everybody Esa es la vuelta Ya lo sabe Pero tú dices Que hay una guerra De Bonao Con la capital De la capital Para Bonao Ellos van a tirar Primero Ajá Ok Pero yo tengo Un chamaquito Que él quiere salir En Bonao que Que Bonao que Que se llama Papi Oficial Que es el pupilo De Aby Boy De Aby Boy Ya tú sabes Que va a salir En Bonao que Ya tú sabes Otra cosa Ya para dejarte ahí Tranquilo Master Otra cosa Tú acabas de decir Y yo no lo sabía Ese dato No lo sabía ninguno No sabía ese dato De que De que Santo Domingo Pero atención aquí En una semana Pero atención aquí Por un lado Por un lado Ya por ahí Se ha dicho Que no se enra Por otro lado Se está diciendo Que estamos a niveles Y por el otro lado Que Bonao que Mira lo que está pasando Muchachos Yo quiero que ustedes Sepan esto Oye No no Y a la vida Escuela Que se motiven Porque la vaina Te aprendí Wey Tú sabes lo que Ustedes tienen que sentirse Orgulloso Y dése un aplauso Ustedes mismos Señores Tú sabes por qué Porque se está logrando Lo que se quería Que he colocado Bonao en el mapa De la música urbana Y que es el puente Y ya ellos Dijeron ellos Que van a tirar ellos Porque están viendo Que Bonao la tiene Pero por una pregunta Pero una pregunta Hay altistas reconocidos ¿Reales? Wey Deja lo que suelten Deja uno Deja lo que suelten Pero que oye En lo que tú tienes Oye En lo que tiene Urbanos Redeshow TV de programa Nunca se ha visto Tanto altistas Junto loco No Por una misma causa Bro Es así Bro Venga Entonces Hay que hacerlo Hay que dársela Tú sabes Y todo lo que están Trabajando Pero no es Ahora yo voy a aclarar Una cosa No es Urbanos Redeshow Realmente Yo estoy disponible Oye Aprovechando ese Ese dato Voy a decir algo Aprovechando ese dato No es Urbanos Redeshow Porque nosotros Lo que hacemos Es ser eco Y tratar de ser Una plataforma Pero lo que están Haciendo el trabajo Son ustedes Puñalá La leche El panda La mellada Tú me entiendes Nosotros lo que queremos Somos base Plataforma Yo quiero aclarar algo En el tema Lo que queremos Es que los tigres Monten candela ¿Verdad? Que demuestren Que en Bonado Hay talento Y que es lo que con Bonado Pero ¿Qué sucede? Aquí hay demasiado talento Mucho Son muchos tigres Ese punto era Que iba a aclarar ahora Entonces En el tema No se puede sacar un tema De dos horas No Hay demasiada gente Entonces Estamos sacando un equipo Por eso lo dijimos A cada equipo A cada estudio Que saquen a uno Para hacer el tema Pero Cuando el tema salga Todo el que quiera montar Se le va a dar Se le va a dar el instrumental Se le va a dar el coro Y el coro Y el estudio Y quien quiera hacer una parte suya Aparte Lo puede hacer Puede prender y tirar para adelante Lo puede hacer Si vamos a Eso Blay 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 La leche La leche La leche El problema para el mundo Tu sabes que es que de El problema para el mundo Oye Este vino Pégame eso Pero Leche por pila Lo que Oye oye La leche humana Ya Pero ahora Nosotros queremos saber Por qué viene el nombre De Blay A la leche ¿Me entiendes? Porque Ya lo dijo ahorita No, no Ahorita El nombre no Ahorita El le explicó Por qué fue la leche Pero no por qué Blay A la leche Es verdad O sea Yo, 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 yo Cuando salió el tema Con puñalas La leche humana Y puñalas Yo oye Y vi a Blay ¿Me entiendes? Ajá Oye esto ¿Quién era la leche? Escucha esto Duro Escucha esto Se me pasó esto Espérate, espérate Blay Él lo sabe Desde el liceo Desde la primaria Somos hermanitos Hermanitos Él le sabe Desde siempre Desde siempre Pero Cuando salió el tema Puñalas Era la leche humana Yo no sabía Quién era la leche ¿Me entiendes? Pues dame a decirte el punto Entonces, ¿por qué De Blay A la leche humana? Que no es así tampoco Escucha Escucha Primero El que me dijo El que me dijo a mí Que agarro una macota Para escribir Fue Nike Sí En el callejón Ahí atrás de mi casa Dijo bien Fermina Me puso Usted se va a llamar Blay Y dije Blay Yo me voy a poner Nike Y usted Blay Blay Con Conbleo Yo me pongo Dique Bocachula Tu bocachula Tu bocachula Mami Claro Entonces Tú sabes que el sistema Está demasiado Taluzado Y que para yo venir Dique con un nombre Dique tu bocachula ¿A dónde? O sea Yo escuché el tema ¿Tú eres tu bocachula? Conbleo Tu bocachula Digo Entonces Pero oye Yo duré cuatro Cuatro años Quitado por ahí Cuatro años Sin hacer música Y yo roncando Papá Dios me golpeó Me envié a mi casa Pero yo tengo un talento Que tengo que explotar Ay sí Entonces ya Ya es la leche Que me dice todo el mundo Ya yo tengo ese nombre Que es la leche Tú me entiendes Entonces ya es la leche Que está La leche Y la leche Para todo el mundo Ahí está O sea En conclusión La gente te puso la leche La gente no Eso salió de la Pedro Santana Y después todo el mundo Sacó la leche De la Pedro Santana O sea Tú le agradeces Ten la mente A la Pedro Santana Claro Sí, sí Tú no ves que yo digo Que yo soy de las Agüitas Y la Pedro también Manito Ahí es Esa es la actitud O sea Te lo digo Porque yo 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 conocía a Blay No a la leche ¿Me entiendes? Y no conociste a Boca Chula Papi No, no Boca Chula Yo lo escuché en un tema Pero no sabía que era Blay Señores Yo no sé Que Edimán viene a hablar Para acá el viernes Yo no sé Ya Señores Óyeme 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 Le iba a explicar Lo que estaba diciendo Baby Robert Con el tema Que Bonauke Va a representar Cada uno Pero el instrumental Va a quedar Para que Todos Hagan su versión Y traten de superar Pero ahora hay que meter Déjenme decirlo así A los que están Representando el movimiento Que están dando la cara Por el género Que son la cara Del género ahora mismo Que lo estamos haciendo bien Es así Actualmente bien Que para mí O sea De lo primero Que deben tener O sea Presente Blay La leche humana Perdón Puñalada La leche Puñalada La mellada El Joker El Joker In Record Sí Uno de In Record Es que son dos buenos Es que ellos crean Que tenemos ahí Que Escúchame Por In Record Viene Nicolás Fresh Nicolás Fresh Por In Record Ok Por In Record De Area 51 Tengo entendido Que está entre Kenny Ace Y Puñalada Ya Pero Puñalada Está por Area 51 Y Papa Record Ya 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 Está por dos compañías Sí Pero lo estás representando Espérate Espérate Porque ahí Con Papa Record Está un chamaquito Que lo aplica feo Sí El Berri El Andanger El Lapicero Danger El Lapicero Ok Entonces Por Papa Danger Danger El Lapicero Y por Area 51 Angel Rapuñalada O Kenny Ace Esa es la vuelta Esa es la vuelta Lo primero Lo primero que yo creo que ustedes deben de hacer Es sacar los que están trabajando Y que Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Eso es lo que estamos haciendo Realmente Esa es la vuelta Los que están activos trabajando Que están puestos Esos son los primeros Que van para O sea Oye Desde que yo tengo Escuchando el programa O sea Desde que yo tengo Escuchando el programa Hablando de eso Eso es lo que están hablando Los que están trabajando Por el género de Bonao Es los que van para la vuelta Puñalate Me estás durmiendo Ponte claro Tranquilo Todo frío ¿Qué pasa? Y entre ellos va Puñalá Que aunque no pertenezca Hoy en día O van el récord Por algunas situaciones personales Que tuvimos ¿Me entiendes? No tenemos ningún problema ¿Qué tú me hablas bien Ediman? Yo no sé Pero Vamos a hablar Dale, dale Óyeme Que tuvimos Pero Puñalá no me tiene que decir Ediman Y ya Ediman está ahí O van el récord Ya está ahí ¿Me entiendes? Y Igual Yoelo Nada más tienen que decir Ediman Y ya o van el récord está ahí Para representar A Puñalá No le de O área 51 igual Ya Señores Continuamos Ya ustedes entendieron la idea Claro Ya para que no se sientan malos muchachos Cada uno hace su versión heavy Punto Y trata de superar a la A la base No también Es así Es así Pero vamos a representar Que Bonao que A partir de mañana Ya tiene todo el mundo Lo instrumental en la mano Con Dios del amor Vamos a empezar A partir de mañana Vamos a empezar Como dije ahorita Vamos a empezar a visitar Estudio por estudio Y hacer confirmación Compañía de films Exacto Para eso Entonces automáticamente salga El video y el audio El audio original Que te parece Panda Que tú dices Señores En el chat Quiero un beso de cada uno Lo voy a soltar El video Quiero un beso de cada uno Freestyle Empezamos Señores Oye Ah pero yo soy Un free Nosotros Otro día Espérate Espérate Te dije que esta noche Vamos a subir el rating ¿Verdad que sí? Dale Sí Habemos 40 gente En línea Esta noche 56 Y te dije que esta noche Con la leche Y vamos a subir el rating Ya Vamos a romper el punto Mira tenemos poco tiempo Ya déjanos Bregar esto Mira como dice Me tienes alto ya Ese es romo malo Que tú trajiste del aeropuerto Leche dale Mi compadre brega Mi compadre brega Que también lo quiero mucho Oye como dice esta vaina Dale Dale Vamos a hacer un instrumental Dale 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 Es más como J-Tow Ya 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 Oye Me voy a matar Me ripa que si la vivo es vaca Es heavy parentano Y mano si a pila de ano Es más me voy a matar Pero me encontrame con furia Que me debe bailar el beso Ese gusano Me voy a matar Porque mi caco es mi leguí Eso fue una vaina bacana Me trajo un bro de mí Es más me voy a matar Y nada le voy a decir Y si se ponen a la mierda De frente le voy a salir Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Oye Me voy a matar Porque ustedes ninguno Corren a Ana En verdad Porque me da la gana Es más Oye Ya estoy free No estoy tocando ventana Y se siente el nebuleo Mami me llama la fama Oye Ya lo Oye Oye Me voy a matar Porque ustedes ninguno Corren a Ana En verdad En verdad Porque me da la gana Ya estoy free No estoy tocando ventana Y se siente el nebuleo Mami la fama Me llama ¡Como! ¡Demasiado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mucho con demasiado! ¡Dale puñalada! 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 Oye Me voy a matar Porque mi beso está muy picante Y un tumbado delincuente La pop y entrega el diarante ¡Cero mediante! Díganme cuáles Pa' que se planten Guases respetados Como Maytay Sobí con los guantes ¡Que fue! Me voy a matar Con la pared de la cabina Llegan al sistema Que mi talento está por encima Yo soy su medicina Los perros del kilo Coño y lo tuyo Madre en China ¡Que fue! ¡Que trae la grasa Pa' que te marea Pa' que te tumba triste Me choque el coño De la pared Con una rubia de Colombia Que fue bajo PRD Si me escucho un mexicano Solo dice Órale Me pasé Arrodilla no lluevelo ¡Que buena o qué! ¡Que buena o qué! ¡Que buena o qué! ¡Y panda! ¡El panda! Panda suéltale una Un postline De lo que tú tiraste De lo que él quiera De lo que tú quieras De un postline De lo que tú quieras ¡Dale! Hasta la tirada En la televisión ¡Vale! ¡Ejele a pello! Ya tú la masca Cuando yo te frene Te voy a atropellar Pa' que tú manuca suene Dime cuándo tú has sonado Si tú estás desgranado Amor que es 56 Le voy a mucho chulo ¡Cómo! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! No, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Perícula! ¡Ey! ¡Wey! ¡Le voy a preguntar de nuevo! ¡Papa! 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 ¡Ey! ¡Le voy a preguntar de nuevo! ¿Qué bono! ¡Qué bono! ¡Prendido! ¡Qué bono! ¡Señores! ¡La gente de la capital Va a forzar! ¡Qué bono! ¡Va a forzar! ¡Qué bono! ya tú sabes señores agárrenme a diman vamos a coger los tres minutos tres ahora para saludar a la gente rápido señores miren tenemos yo sé la implacencia y ralbi caen el chompe isaac tus rd 66 y señores está por ahí jd ya tú sabes alfonso james neria costa miriam durán y continuamos rodríguez rodríguez dj miguel ángel por ahí también dj miguel ángel meralda núñez seguimos brígida suriel noel west y michael sátil jose francisco el sincero alián y gracie quien mío 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 sí muy duro me tienen me tienen desacreditado cada vez que yo digo muy duro la rima callejera está por ahí también apoyando a los muchachos desde el propio ya cruzado seguimos rosay de núñez ya tú sabes miguel ángel guzmán seguimos miguel ángel guzmán seguimos 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 señores son muchos wilson guerrero por alta está por ahí gracias por la sintonía brother los muchachos aquí hay muchos comentarios señores bladi en sí bladi en sí está también lucía sánchez la de bladi vamos a ver la madre de mostrén con ella mía mía mi mamá que lo que estamos aquí lo que pasa que estamos florecidos gracias a dios vamos a ver lo que está en el reparto y una vamos a ver lo que tú dices de man cuando tenga allá afuera habla todo eso ya dame banda que tenemos cinco minutos y no fui yo hay que ponte claro señores mari magallis chuli medina olivo wa señores olivo está haciendo un trabajo bueno ahora mismo está trabajando alejandro félix que está ahí que es mío personal señores ángel reyes está por ahí también darle rodríguez rey dorado reinaldo de la méxico apoyando a los muchachos puñaladas y bendiciones papi mío ese sí es mío 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 de verdad claro que lo que mayelín félix edward lenin dice voy al mío la leche muy duro si no han visto el nuevo el nuevo tema que tiró la leche junto a puñaladas hermanito denle para mi canal de youtube la leche no fui yo para que le lleguen al sistema que lo estamos haciendo bien de corazón así es verdad dj y dice los muchachos representando continuamos continuamos mucho erickson júnior dj erickson júnior a mauris suárez juan cruz albert garcía al antineo mani de antonio al antineo al antineo rafael peña puñalada ya tú sabes suelta la engerra dice el y dalvis rodríguez el oye adeniel el adeniel mejilla muy duro muy duro dauris rodríguez francisco morales uso mucha gente mani de antonio liga maldonado christopher félix cruz señores son muchos son muchos jesús amanecemos aquí jesús disculpen todos saludados ya disculpen vamos para finalizar para ir finalizando muchachos vamos a hablar de esos temas que están en youtube no fui yo es el tema que esté en la palestra ahora mismo es que está bueno es bueno que digan cómo es bueno que ustedes mencionen cómo poder buscarlo por las redes sociales exactamente de ley de leute mismo empieza si quieren buscar en la leche en instagram como la roba la leche noventa y seis para que se empapen y ayuden y apoyen el talento de aquí de buena o que vamos a ser grande con dios delante pero si ustedes no apoyan y necesitan así bueno y usted oso panda en el gato arroba el panda en youtube también y usted puñalada diga todo en el gran el gran el gerato por todos los lados que fue arrodillalo así mismo ese es el abuelo usted lo puede buscar como el rey como puñalada le aparece en tu aparte no bulto no bulto él no te dijo nada porque fue que lo pusieron puñalada porque a mi hermano llamó y le dijo mire el nombre de esto puñalada porque usted le da demasiada puñalada es instrumental y se llama puñalada dígale que porque usted arrodille su instrumental y lo arrodillo puñalada señores con ustedes no fui yo no fui yo fue la leche que los cambios sólo pasó a yo el hoyo se arrebató tenemos los contactos no fueros los matamos dia 2 Fui yo, no 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 fui yo, Rende eso, si se tiran la gente, no fui yo, por el humo de la gela doña ya se arrebató. Me pasan el dato que fue la Pedro, me hace capio, ella le dio dos humo y esa chapa me la entregó. ¿Qué pasó? Domingo de juidero, baja por party, aquí está todo el mundo loco por el efecto de la Mari. Taco el culo, coño, que estamos matando a diario, cuero que yo mato, cuero que lo pongo rápidamente. Me llamo Joel o que baje pa' el bloque, con los croquis blancos pongamos la menor en su foque. De magoco mejor que no te rebose que te has rodillado y mi gente te van a dar que tose No fui yo, 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 no fui yo No fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo Fue el que lo enroló, yo nada más le he ido y me mareó Y yo pues inventando y la tipa en cano también lo pateó y se mareó No fui yo, fue el que lo enroló, yo nada más le he ido y me mareó Y yo pues inventando y la tipa en cano también lo pateó y se mareó No fui yo, usted no vio, que el poca me lo pasó, que bueno el aroma no le ha llegado Comando pero como usted no vio, quien fue que no chiva tío Dele dos patrón que lo siento quillao, dele suave y no se lo fumé todo Pero ya que usted le dio, déjeme presentarle al que lo capió A los cuarón los matamos día 2 y deja que frenen una planta novesita que un cuarón me vacío Tenemos la sasa que bajó del rondo, tranquilo y yo fogón, mejor cojo los batón pana mío Los menores con su pitolón, los menores con su chapón y con tu mujer tranquilo, todo frío No fui yo, fue el que lo enroló, yo nada más le he ido y me mareó Y yo pues inventando y la tipa en cano también lo pateó y se mareó No fui yo, fue el que lo enroló, yo nada más le he ido y me mareó Y yo pues inventando y la tipa en cano también lo pateó y se mareó No fui yo, 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 no Tauro punto nueve Que fue, arrodíllalo Angel Tattoo El Poti Dímelo Rabia Dímelo Tramentao, dime Coque De las Agüita y la Pedro también Dime Placa Placa Señores, ya tú sabes Ey, no fui yo, no fui yo, señores Eso está, eh Ay, Dios mío, no fui yo ¿Qué ustedes dicen, muchachos? Eh, pullando todo Ya tú sabes Ay, 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 ay ¿Y qué fue? Esa idea de quién es al final O sea, la idea central del tema O sea, quién dijo Vamos a hacer este tema, mira Yo propongo que sea él No, porque nosotros nos juntamos los dos Fue Ya La vuelta de no fui yo Fue el que lo enroló Y puñalas dijo eso es Ya Entonces lo que fluyó Con esa entrada que rompió Tú me entiendes Que eso fue un 50-50 Para que esté claro Buena, buena, buena Señores, ya tenemos que ir despidiendo Panda Sí Dilo todo Un saludo a la gente mía Que están activas Y esperen lo nuevo Con la millada y perla negra ¿Viene con tu video eso? Ey, qué bobo ¿Van a romper primicia El día del party el 23? Claro Ya tú sabes Pero ahorita pasó En mi casa Y me dijo Panda Hay país de party Ya tú sabes No, vamos a trabajar duro Vamos a darle duro Se está trabajando Vamos Yo quiero que la leche cante En ese party Y puñalas De verdad Vamos a hacer esa conexión Tú crees, tú crees Que estamos preparados para eso Wey, wey, wey Y más para allá Wey, wey, wey Eso y más para allá ¿Qué es lo que? ¿Por qué vamos a hablar? Claro No Pero te estoy diciendo un sentido Yo tengo dos temas ahora en la calle Tú me entiendes Aunque han corrido bacano Y la gente lo canta Donde quiera Yo sé Y la gente me va a apoyar Pero me gustaría como ¿Qué te digo? Organizar un poco más De tener por lo menos dos temas más En mi canal de YouTube Para cuando yo subo una tarima Romperla real Tú me entiendes No, pero tú puedes cantar dos temas Yo veo desacatado aquí No, también ¡Bum! ¿Cuánto vio tener desacatado? Son dos boom que hay aquí Tú las rompes Con esos dos temas que tú tienes También Tú las rompes Uno lo hace Uno lo hace Pero uno puede organizarse mejor ¿Tú me entiendes? No, no, te entiendo Pero con esos dos temas que tú tienes Las rompes Claro, real Ahora Real, dímelo Y hasta el 23 Para mandar otro tema Antes del 23 Y romperla No, gracias papá Dios Yo la vaina Se me están dando los edios Loco que me están bendiciendo Llévate de mi yo-yo Para la capital Que mi hermanito Wanderley Que es el de los videos El de la película Ahora Wanderley, Caleta Phil Oye, duro el chamaquito Me lleva para la capital Porque le hace muchos videos A esa gente Le llegamos a Orlando Morenofeo Yo no sé si tú Lo han escuchado Buscando en YouTube Sí, sí, sabemos quién Orlando Ese tipo me frenó Y me dijo que lo que Viene featuring con usted Sin yo tiráramele Ahí es La dejada y me estaba Ahí es La vuelta Dios está conmigo Dios está conmigo Amén Señores Ese romo que le han dado A diman Ay Dios mío Vamos a terminar el programa Señores Ya Dilo todo Dilo todo Dilo todo Dilo todo De prospero y para el mundo Papi Diga todo Yoelo Diga todo Mi gente Oigan Muchas gracias de corazón A los que me están apoyando Y gracias por insintonizar De verdad De corazón Muchas gracias A los que me están apoyando A todas A todo aquel Que pone de su parte Para apoyar loco Que me comparte Que me publica Que me comenta Y lo que yo digo Eso es Gracias de corazón Y por algo Ustedes lo están haciendo Y gracias por ser real Real Ya tú sabes Entonces muchachos Me gustaría hacerlo Como lo hacíamos al principio Vamos pararnos todos Para allá adelante Sí Porque somos muchos Y nos ponemos a despedir No tú sabes Vamos con la cámara aérea Para allá adelante Echa para acá Y sí Con la aérea Nos fuimos para allá Dímelo yoelo Ven acá yoelo ¿Y qué fue? Pero dime hola Yoelo Dímelo 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 yoelo Yo creo que yoelo Es más famoso que el puñalado Ya lo voy Ya No hay que hablar Lo de eso No hay que hablar A ver ese maquillo feo Con él Porque es que está lima De una vuelta Y es Todo el mundo yoelo Oye papi De este lado De este lado Dime decirle algo De este lado Lo que es amor Yo quiero trabajar Con quien sea del género Pero por favor Careta no usen Yo estoy en amor Yo estoy en trabajar Me están apoyando heavy No estoy en vaina mala No estoy en posa negativa Estoy en positivo Para lo que ustedes quieran Gracias a la gente De Motrenko Records Y Papá Records Que están apoyando Eso al final Gracias de verdad Buena Un aplauso Una cosa final Panda Una cosa final Dilo que tú Despídete Panda Un saludo a la gente Mía en los transformadores Que están activos Chamaquitos NG Records La compañía En tu mundo M Records La Mella de Perla Negra Los Chucky de Bonas Yo tengo entendido Tú no haces nada Sin tu acompañante Claro No necesito incomparable Estamos activos Tú sabes Rompiendo durísimo El poti El niño mío Ya tú sabes Ya tú sabes Señores Ese es Romo Que le han dado a Dima Señores Ay Dios mío Que pedra Pero voy de aquí Los coño Ey Espérate Tranquilo Que ya vamos a despedir Óyeme Aquí dice Milagros Tavares Taveras Bueno Ahí Tavares Saludo a Matthew Y Eriande Oh pero Matthew Saludo que está ahí De placa a placa Sí Claro Ya mi mamá Que está ahí Que voy para allá Comemos una sanchita Ya tú sabes Cha Gómez Ya tú sabes No hay nada Le di dos veces Ya tú sabes Señores Lo último Mira La leche Ángel Y Panda Y todos los que están aquí Gracias Gracias papi Por el espacio No mire Esto es de ustedes Lo quiero traer Individual A cada uno Real Verdad Que hablemos más organizados Más concentrados En el proyecto De cada quien Tú me entiendes Lo vamos a traer así Sí Dile Yo también quiero decirle algo Primero felicitarlo Gracias Gracias Por el trabajo Por la actitud Por el deseo Y decirle que Mientras más escalones Vayan escalando No se asombren De la escalona Que ustedes van subiendo Si no Usted me entiende Fíjense en una meta Que hasta que ustedes No vean esa meta Lograr Porque ahora Si estamos abriendo Y rompiendo puertas Ahora es que falta trabajo Claro Porque se está haciendo difícil Abrir aquí en Bonao Imagínense Fuera de aquí De Bonao O sea Por eso es que quiero No y con una mano Quiere sonar aquí Papi Exactamente No porque no es fácil Es difícil Romper en su pueblo En su tierra Imagínense fuera Ahora Van bien Sigan así Para atrás Ni siquiera para coger impulso Así que lo veo Pero muchísimo más allá Y nos seguimos juntando Así que Amén Gracias manito Que en verdad Consejo así es que se necesita Para que estén claros Consejo así es lo que se necesita Y gente positiva Que estén al lado de uno Que no es lo que esté en música Y tratando de Dejociar Porque uno se cansó De estar sin ni una Ni bolsillo Y con papá Dios delante Amén Si Muy bueno Un aplauso para eso Que Bonao Que Bonao Que Ya tú sabes Lo que le quería decir es eso Ya para finalizar Que A veces Uno no puede llevarse De las piedras Que te están tirando Trata de De agarrarte bien De las ramas Porque piedra Solo se le tira El fruto maduro Amén Y después Ey Ey Si tú no estuvieras Metido Tranquilo Tranquilo Si tú no estuvieras Haciendo el trabajo Nadie estuviera hablando De ti Y yo creo que Hasta una crítica Aunque sea negativa Tú estás en el sonido Y en el sentir De la gente Amén Y la gente No quiere hermanito Que eso es lo bueno Si están hablando Si están diciendo Si hay careta Sigue haciendo tu trabajo Y no te desenfoque Esa es la vuelta El que tiene su careta Lo que está lleno de odio Es lleno de odio Es para que esté claro Y que sigan trabajando Que sigan trabajando Porque bueno Está metido feo De verdad Es así Amor Amor Es lo que hay Para ustedes Amor Ya tú sabes Señores Vamos a despedirnos Y lo vamos a dejar Con la publicidad Vamos para allá Para el frente Vamos para el frente Con cámara aérea Nos fuimos Nos fuimos Con cámara aérea Señores Con cámara aérea Yo 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 Soy de ese tema Que voy a tirar ahora Señores Baby Robert Dele por acá Pa' que conozca el juego No sabe No sabe Señores Estamos en vivo Todavía Ya Tú Estás lleno de telé Ya Tú sabes Ya Los muchachos ¿Es gata? ¿O no gata? Los muchachos La están haciendo Hay que apoyarlo ¿Ves? Esto es una maldad Mira cómo están Esos muchachos ahí Era Baby Robert Por allá Desacreditándonos allá ¿Tú sabes? Pero nada Pero nada Güey Ya tú sabes Señores Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Esto así Lo toco Por esta noche Gracias a los muchachos Apuñalada Ángel Raps Gracias 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 El coro Gracias D-Man El rombo pacificado Gracias Gracias A la leche Humana Ese rombo Le dio Durísimo Gracias 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 Están adulterando La bebida La La No Lamentablemente Llegamos a la hora cero Yo todavía estoy dispedida Gracias al Panda Necio Gracias Manito Esperamos verte con tu proyecto Gracias a tus acompañantes Y gracias a todos Esto ha sido todo por esta noche Bueno bendiciones Esto es solo el comienzo Lo bueno está por venir Y se está por dar Así que no olviden suscribirse Activar la campanita, compartir Y mañana venimos con más contenido De nosotros para ustedes Y de ustedes para nosotros Ya tu sabes, esto ha sido todo por esta noche Y como dicen los muchachos Suscríbete, síguelo a cada uno de ellos Búscalo en Youtube No fui yo No fui yo Yo vengo el viernes Yo vengo el viernes Ya tu sabes, tenemos aquí Bendiciones Señores, no hay manera que decir Es un placer para nosotros Haber estado con ustedes Y ustedes estén con nosotros Esto es Urbanos Redeshow TV Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Señor, ahora sí Lo a publicidad Gracias por la chistir Agua Fátima Calidad garantizada Ubicada en la calle Bellavista número 4 Barrio Máximo Gómez Bonao Con los teléfonos 809-296-3382 Y WhatsApp 829-763-7645 Servicios a domicilio Contamos con un horario corrido De lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y los domingos Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Los días feriado Hasta las 3 de la tarde Agua Fátima Calidad garantizada Agua, agua, agua 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 Agua, 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 agua ¿Qué es? Cristalín Es donde está mi compra y venta Cristalín Tengo un Multiservio en Mariela Cristalín Es donde yo encuentro mi repuesto Cristalín Y también tenemos un rencar Multiservio Cristales Somos Compraventa Repuesto Y rencar Ubicados En la Dominicana Número 18 Con el teléfono 829-766-8619 Multiservio Cristales Donde lo encuentras Tom 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 Ideados Rodríguez Fabricación y venta de material de aluminio Ventanas Vidrio Papel tapiz Cerámica Porcelanato Y servicios Varios Llámanos al teléfono 809-737-7424 O visítanos en el kilómetro 83 y medio de la autopista Duarte Bonau Y te atenderán gente buena con las mejores atenciones Con Vladis Rodríguez a la cabeza Ideados Rodríguez Diseño y terminaciones Vicebri ropa exclusiva de pacas y accesorios eróticos En Vicebri encuentra esa ropa de marcas que busca para vestir a la moda Con el flow Vicebri Y para complacer tus fantasías sexuales Visítanos Te atiende la espectacular Margot Ubicado en la calle privada número 21 casi esquina dominicana Comunícate al Whatsapp 809-474-4464 U-809-866-0967 Vicebri ropa exclusiva de paca y accesorios eróticos Doctora Rachel Hernández Pediatra nutricionista Ubicada en el Centro de Especialidades Médicas San Antonio de Padua Una mujer preparada Con los mejores estudios y con una atención para tu bebé de calidad Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde Con los teléfonos 809-525-8055 O su celular 809-990-1382 Doctora Rachel Hernández Pediatra nutricionista Evanistería Muebles y Más Donde te hacemos tus muebles Tu comedor Tu juego de habitación Y todo lo que necesites Evanistería Muebles y Más Estamos ubicados en la calle Simón Bolívar Frente a la Reforma Con los teléfonos 809-492-7089 Evanistería Muebles y Más Donde te lo hacemos todo Orlando Servicios Eléctricos Seguridad y Confianza En la calle Enrique Blanco Número 11 Barrio Máximo Gómez Bonao Con el teléfono y WhatsApp 809-316-3815 Orlando Servicios Eléctricos Seguridad y Confianza Lion Vapes Shop Tu centro de vape más ranqueado de Bonao Ubicado en la calle Dominicana Número 21 Donde encontrarás Todo lo que buscas para tu vape El líquido de todos los sabores Y todos los colores También Todos los accesorios que buscas Para tu juca Aquí encuentras Resistencia Cambio de algodón Ceteo Líquido de nicotina Y mucho más Servicios a domicilio Llámanos O comunícate con nosotros Vía WhatsApp Al 829-828-1129 Lion Vapes Shop Tu centro de vape Más ranqueado de Bonao Sacchus RD Tus pies merecen lo mejor En Sacchus se encuentran Todos los tipos de calzados Que buscas para ti Marcas de calidad como Zara Berska Estradivarius Pulbir Y mucho más Sacchus RD Ubicado en la calle Cayo Valle Número 47 Barrio Máximo Gómez Bonao Con los teléfonos 829-698-0823 Y 849-342-8091 Sacchus Busc troupe Y bien El La taquetita de la gota Bajé con gente dura Con gente que te chocan Con una vaina gracia Y un piquete que rebota Ven, tráeme esa negrota También esa blancota Que esto no es un tabaco Pero el agua pone loca Que esto no es un tabaco Pero el agua pone loca Que esto no es un tabaco Pero el agua pone loca Que esto no es un tabaco Pero el agua pone loca La calle yo la conozco Y tú no la conoces Quiere que frena tu bloque Y te dé con la doce Tu mujer me pide Que a ella la ponga en pose Que la ponga de espalda Y a ella le dé que tose Ella es una perra Una bellaca Me dice que yo soy el negro Y que se la saca Se la saco, se la saco Se la saco y se la saco De luna a domingo te la mato Se la saco, se la saco Se la saco y se la saco De luna a domingo te la mato De luna a domingo te la mato De luna a domingo te la mato Yo 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 te la mato De luna a domingo te la mato Bimbón, chócala, rebótala, explótala Cuando ella me ve a esa nega le rebota Ella me sofoca cuando le sube la nota Y cuando la pongo en pose ella se pone loca Loca, chócala, loca Chócala, chócala, chócala Timbos, 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 timbos ¿Qué es lo que tú dices buena loca? Chócala, ¿qué es lo que tú dices buena loca? ¿Qué es lo que tú dices buena loca? Chócala, ¿qué es lo que tú dices buena loca? ¿Qué es lo que tú dices buena loca? Timbos, 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 timbos ¿Qué es lo que tú dices buena loca? Chócala, chócala, chócala Buena loca Chócala, chócala